Es un buen tío, mi viejo, que anda solo y esperando Y en la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre goza los tiempos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Vivo que la viejo Mi viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo.